Un cáncer que no tiene cura. Se lo diagnosticaron a José María hace año y medio. Es en la sangre y de momento no ha afectado a órganos. Le propusieron algo nuevo, un ensayo clínico. Atacarlo antes de que diera la cara. Tras un durísimo mes dudando, se decidió. En mi cabeza me dijo que era investigar qué puede ser. Que sea bien para otro, pero también va a ser para mí. Entonces ahí ya me decidí de lleno. Menos dudas ha tenido Antonio. Hace 12 años le dijeron que tenía mieloma múltiple, se trató, se curó, volvió a recaer. Y así, cuando le dijeron que podía entrar en un ensayo, dijo sí. A lo mejor tiene subhiergos, ¿no? Pero te estás adelantando un poco a los demás, ¿no? Son dos de los pacientes tratados en la unidad de ensayos clínicos del 12 de octubre. Tienen en marcha 80 investigaciones. La toxicidad muy baja y la supervivencia de los enfermos la hemos analizado en 100 casos que hemos incluido aquí en ensayos clínicos tempranos. En más del 60% del año que es muy alta para este tipo de enfermo. Muchos de estos ensayos están financiados por la Fundación Cris contra el Cáncer que busca fondos entre particulares y empresas y los destina a desarrollar proyectos concretos. Estamos convencidos que la investigación va a terminar curando el cáncer. A lo mejor dentro de 20 años esperamos que sea una enfermedad que o bien esté curada o esté cronificada. Es otra forma de hacer frente a los 25 casos de cáncer que cada hora se diagnostican en España. Gracias. 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 Gracias.